Hey que tal sean bienvenidos a un nuevo video mas Hoy estaremos haciendo algo muy increible El juego es muy increible Mi boca no es tan increible No puede pronunciar bien las palabras Verdad Hoy estaremos jugando el juego de GTA V Aqui esta Billy Me habian preguntado mucho por el De hecho nadie lo habia preguntado por el Ahora si vamos a jugar la mejor copia de GTA V Ya saben que no pueden copiar enteramente el juego En primera porque es muy pesado Les voy a contar todo esto en el video Asi que vamos alla Aqui tenemos ya la presentacion del juego Se llama Los Angeles Crimes Android Si es para Android Y no se si se pueda para IOS sinceramente Pero como todos tienen Android Pues lo puede descargar facilmente Es para cualquier celular Eso si si tu celular es un Nokia Eso de los ladrillos pues yo creo que no te va a servir Sinceramente verdad A duras penas corre el juego de la anaconda No va a funcionar con ese verdad Yo creo que para cualquier celular Moderno mas o menos como Ay que se me cae rayos No se este es un Motorola Puede que lo aguante no lo he probado Pero ay es cierto porque no lo he probado Ah ya lo estaré jugando en mi Android Porque porque en primer lugar Se ve mejor en la computadora Y como tengo un programa En el cual lo puedo jugar en la computadora Oye pues que mejor que jugarlo ahi verdad En fin vamos para alla Le vamos a poner en play Por cierto Tiene esas cosas para quitarle las Las sombras y todo eso Pero como lo estoy jugando en computadora Pues es que da un poco igual verdad Eh dice la calidad de las sombras Pues le puedes poner bajo Medio y alto Asi que yo le voy a poner todo esto Al maximo No se en tablet Disable Pues no se que sea esto sinceramente Pero le voy a poner que si Por cierto me voy a poner Los cascos de las versiones De Android de GTA V Ahora no se como llamarlo La verdad Le vamos a poner en play Y como estaran viendo Es totalmente igual La pantalla de carga Aquí estamos con Michael Les dejaré el link Para que lo puedan descargar Les dejaré el link directo Porque muchos lo dejan asi Y con un monton de publicidad Y todo eso Y pues a mi no me gusta Ese estilo de De presentar los juegos Y de poner links No osea Yo simplemente Se los dejo por ahi Lo voy a subir a mi mega Y ya esta Eso seria todo Y bueno Es un poco Difícil de manejarlo Porque Porque en primer lugar Es como si estuvieras jugando En Android Con un solo dedo Osea Como yo solamente Tengo el mouse Pues es todo A ver Uy Lo he noqueado de una Lo he noqueado de una LOL Y bien Se estarán preguntando Que rayos es esto Bueno Pues puedes poner Un monton de trucos Por ejemplo Les voy a poner Esta cosa Lo utilizaremos Para llamar Un numero Muy misterioso Que se llama 19 99 22 22 Y vamos a extorsionar No mentira A ver Vamos a meter Esa cosa Y ya Habran visto Que ha salido un auto Y si Este juego se maneja Mas o menos Por trucos ¿Verdad? Así que nos vamos a ir lentamente De hecho puedo jugar Con una sola mano Porque no es necesario Nos acercamos Nos podemos subir A los carros Tranquilamente Hay un monton de cosas Cada vez van sacando Actualizaciones Pero creo que Lo han cancelado Osea No quiero ser pesimista Ni nada Pero creo que lo han cancelado No se porque Bueno Porque Porque Rockstar Los ha demandado Estan utilizando A Michael Y practicamente Es lo mismo Osea Hasta las pantallas De carga Eso fue como muy No se Si se van a copiar Directamente del juego Pues disimulen un poco No pongan todo igual ¿Verdad? Al menos La skin de Michael Pues si Pero las pantallas De carga Por favor Que no eran necesarias Es dificil Controlarlo Pero bueno Yo como soy todo un crook Ay hace mucho Que no decía eso Bueno pues nada Me acabo de caer Y no se como regresarme Ya estamos aquí de vuelta No ha pasado Prácticamente nada De tiempo Como 5 segundos 6 Ese humano No se que sea Esta muy mongolo Para ser un humano Es que veanlo Veanlo A donde Pero por favor Y por cierto No Le ha dado Lo ha dejado mas retrasado De lo que ya era Bueno en fin Nos vamos a ir por aqui Ahora estaran viendo Que hay una especie de parkour Es bastante extraño Eh que me esta siguiendo Osea Bueno a ver 1 2 Y Como este parkour Es muy dificil Osea y para pasarte Lo necesitarías Tener los dos dedos Ahí en la pantalla Ay 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 Como es muy dificil Bueno se ha caido Pero ya se levantara Es muy dificil Pasarselo con el auto Pues me lo voy a pasar asi Pero A ver Michael Por favor Que no grites asi Que parece que Que te Que se estan Michael Pero que te pasa Pero en serio Michael Por favor Párate bien No Vamos Tu puedes Tu puedes Michael Ahí esta Ya nos lo hemos pasado Por ahi Hay como una especie De abertura Por la cual No puedo saltar Por que Porque aqui Si le doy a saltar Pues mire lo que pasa Solamente salta En el mismo lugar Porque le tengo que dar Al mismo tiempo Aqui Y saltar Pero no puedo hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Porque se jugando En PC Verdad Asi que lo que voy a hacer Es poner el truco Del auto Y pasarme el parkour Y tambien Les debo de decir Que hay muchisimos Mas trucos No solo este Osea tambien hay C4 Hay para spawnear personas Hay para un monton de cosas Y practicamente Si tienes un celular Pues normal El que todos podrian tener Se lo puede correr facilmente Osea Te puede ir un poco lageado Como a 20 FPS Pero Eso si tienes un celular Pues no tan bueno Pero bueno Seguramente te va a ir bien Entonces Lo que vamos a hacer Ay 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 No 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 Me acabo de dar miedo Ay A ver No 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 Me tengo que ir para aca Y es que Acelerar Y hacer esto al mismo tiempo Es muy dificil No Tanto que me habia esforzado Para nada Esto es muy Muy lamentable Los movimientos son muy realistas Y teniendo en cuenta Que esto es android Y aparte te puede ir a 60 FPS Y eso es muy Muy bueno Ok Me acabo de dar cuenta Que si puedo hacer cosas Al mismo tiempo Osea Increible 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 No puede ser Me acabo de dar cuenta Que si puedo Osea Con las flechas Me puedo mover Es increible Vean Ahora Aquí esta mi mouse Oh Bueno Les voy a enseñar mi teclado Mejor Es un poco mas inteligente Verdad La flecha para abajo Y nos vamos para atras Aquí Mira Ahora Hay que combinarlas Hay que combinar estas dos Y asi Lol No sabia que se podia WTF Voy a ver si hay mas cosas De hecho El retroceso es para sacar el El telefono Lol No sabia que se podia en PC Por lo tanto Si podriamos Pasarnos el parkour Lol Y aparte Nunca habia visto A Michael Corriendo Si no lo hubiera intentado Osea Se hubiera quedado el video Aquí Vamos a ver como salta Michael Bueno Ese fue como el clavado De Robben Verdad Por lo tanto Creo que tambien Asi nos podriamos mover En el auto Lo cual seria Una total locura Yo no tendria que moverlo Asi a lo mongolo No se como se salta Y ese salto Que ha sido No se Bueno Pero al menos Ya hemos descubierto Los controles Y que tambien Se puede jugar en PC Entonces Pues lo dicho Voy a spawnear un auto A ver que tal Seria muy muy epico Chicos Malas noticias En el auto No se puede Yo lo puedo descargar En el android Pero no se como grabarlo Desde ahi Y aparte Si lo grabo Se veria muy Muy lagueado Y prefiero aqui Que es un poco mejor No le he dado escape Se retrasa No Es que saben lo que pasa Porque le doy escape Porque soy acostumbrado Que en GTA 5 Le de escape Para salirme Del teléfono Y pues esto Esto no pasa aqui Y es que Acabo de ver a Michael Es totalmente identico No se si lo Miren lo voy a acercar Lo maximo que pueda En el video Es increible Osea Es totalmente igual Es identico Voy a ir super rapido Aparte los reflejos Se ven muy bien Es como si tuviera Pues shaders Y todo eso Lo malo es de que Bueno estamos practicamente En No se ve en el cielo Es como si estuviéramos Jugando una carrera De GTA 5 Mas o menos Pero tu solo Y porque no tienes amigos Y eso pero Ay Ay No me he salido No puede ser Que lamentable Ha sido eso Bueno he buscado un truco Y creo que este Nos debería de dar Super salto Si Super salto Lol A ver Funciona el super salto Ay Han visto ese super salto Con ese me paso el parkour Tres veces seguidas En un minuto Quiero ver como se hacen Los loopings Aquí Porque ya saben Que en el GTA 5 Puedes hacer loopings En esto Especies de espirales Y bueno Sería muy muy épico Verlos Verdad Bueno si se han reventado Un poco las cosas Que desastre Ya he llamado Al otro auto Y quiero que vean algo Me voy a acercar A esta parte De la Bueno Le Perdónenme Es que no sabía Que Michael Tenía superpoderes Y que al solo Ponerse cerca del auto Pues lo podía mover Quiero que vean esto Es como que Incluso más real Que el propio GTA 5 Porque el GTA 5 Simplemente Se pone ahí A dar vueltas A lo loco Y es cierto Se deberían de caer Estas partes Del auto Ahí están Como que rozando Y todo eso Pero en el GTA 5 No pasa Vamos Creo que si lo estoy logrando Uy 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 Está difícil Así que espero Que les haya gustado Muchísimo Este video Por cierto Master Sensei ¿Por qué traes Esta misma camisa? ¿No te bañas? Sí Me bañaré Después de hacer este video Es que traigo La misma camisa Que el video de ayer ¿Por qué? Porque lo grabé El mismo día No es de que no me cambie XD Bueno en fin Sin nada más que decir Like, favoritos, comenten Enfríanse Obviamente Y dejen en los comentarios La palabra Copia Bueno La mejor copia Mejor dejen esa frase La mejor copia Y ya Yo les dejaré un corazón Si es que quieren Ustedes Y sin nada más que decir Adiós Bitches Chau 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 Gracias.